Ciclos de reglas y absurda verdad que se han escrito en piedra Quédate inmóvil y no hables jamás, adiós a esta leyenda Y yo, no quiero derrumbarme, los llamo a intentar, a callarme y vencerme ya Silencio nunca, desean que pudezca, no tiemblo con la idea Y callar no será mi final, final Los estimo, firme como roca, no han de cerrar mi boca Y callar no será mi final Creen que me van a enjaular, no lograrán mi rendición A las notas de lo entera y llamas vuelo Es que el sol, sus acciones vivas no me entiendan Si quieren creer que siempre con la idea, el rayar no será mi final No acepto que Dios me desococarme, vencerme subestimarme El rayar no será mi final, el rayar no será mi final, final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!